La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner fue procesada con prisión preventiva este lunes en la megacausa por sobornos en obras públicas conocida como los cuadernos de la corrupción, en el que están involucrados decenas de empresarios y exfuncionarios, así informaron medios locales. El juez federal Claudio Bonadio imputó a Fernández los delitos de asociación ilícita en calidad de jefa, admisión de dádivas en 22 hechos, 5 hechos pasivo en 5 hechos, entre 2003 y 2015, periodo que incluye sus dos mandatos y el de su marido y antecesor Néstor Kirchner. A su vez le impuso un embargo de 4 mil millones de pesos equivalente a casi 100 millones de dólares. El magistrado también ordenó el procesamiento del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y otros exfuncionarios de ese ministerio, así como de varios empresarios de la construcción, entre ellos Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente Mauricio Macri. Cabe acotar que Kirchner suma con este su quinto procesamiento, pero seguirá en libertad por su fuero como senadora. Con información de agencias El Economista Televisión.